tres. Buenos días, pequeñitos, un nuevo día, nos espera una nueva semanita, mis amores, hoy día lunes, veintitrés de agosto, pequeñitos, bienvenidos, muy bien, mis pequeñitos, entonces hoy día vamos a seguir trabajando, repasando nuestros números veinticinco y veintiséis en el área de matemática, muy bien, o sea, a ver, vamos a cantarle a Jesucito una linda canción, decimos así, a ver, eso, lo decimos, y se trae un corazón, un nuevo corazón, señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte, en el camino de tu corazón, un nuevo corazón, señor, un corazón para quererte más, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, vamos a ver, limpio como el cristal, un dulce como la miel, mi corazón será, como el tuyo, mi corazón será, como el nuestro corazón será, sí, Ian, dime, perspectives, y si te escucho, Liam, dime, pequeño, ¿cómo estás? пытándonos. timin. Todavía, todavía, mi pequeño, seguimos, a ver, muy bien, ahora vamos a A ver, vamos a ver. A ver, vamos. A ver, observamos acá un ratito, ¿sí? Vamos a observar nuestros numeritos, ¿sí? Estamos trabajando nuestro número veinticinco, mis pequeñitos. Ahí estamos viendo mis pequeños. ¿Número? ¿Qué número es, pequeños? Veinticinco. Miren, el dos número cinco está conformado nuestro número veinticinco, ¿sí? Vamos a contar todos, a ver, ¿cuántos conejitos hay? ¡Qué lindos los conejitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Veinticinco, excelente, Sebastián, muy bien. A ver, contamos todos juntos, vamos a contar todos juntos. A ver, vamos. Veinticinco, veinticinco. Muy bien, y tu número veinticinco, también que vamos a trabajar. Muy bien, ahí está. Muy bien, pequeñito. Entonces, contamos, a ver, todos. Decimos, decimos así todos, a ver, vamos a contar todos. Contamos, contamos todos, a ver, vamos a contar, pequeñito, ¿sí? Todos contamos. Sí, dime, a ver. Sí, te escucho, mi corazón, dime. Sí, te escucho, mi corazón, dime. Muy bien, perfecto, mi pequeñita azucarita feliz, veinticinco. Ahora todos contamos, vamos a contar. Dice, número veinticinco está conformado por el dos, con el cinco. Decimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestro número también. Veintiséis. ¿Qué sigue de veinticinco? Veintiséis. Ahí estamos viendo nuestro número veintiséis. ¿Qué número? A ver, chicos, ¿qué número? A ver, vamos. ¿Qué número va a decir? ¿Qué número es? Veintiséis. Dice el dos con el C. Es excelente, dice Elmo. Muy bien. Dos con el C. Muy bien, perfecto, Lucas. Excelente. Y ahora ustedes van a desarrollar sus tareas en sus hojitas de aplicación, mis amores. Muy bien, mis pequeñitos. Las hojitas que les he enviado. Muy bien, mis amores. A ver, todos me van a mostrar sus tareitas. Todos me van a mostrar sus tareitas trabajadoras. Sí, todos me van a mostrar. A ver, muéstrame sus tareitas. Lo que han terminado. Muy bien, Lucas. A ver, muéstrame. Ahí está, Lucas. Ahí está. Muy bien, Lucas. Excelente. A ver, ¿quién más terminó su tareita? Ariadita Mesa. Muy bien, Miquel. Excelente, Miquel. Muy bonito. Perfecto, Miquel. Excelente. ¿Qué más? A ver, este, mi Alice. Alice Vargas. A ver, mi Lucas. Mi Lucas. Ahí está, Lucas. Perfecto. Muy bien, very good, mi pequeñito. A ver, mi pequeño Jeremy. Jeremy. A ver, tu tareita. Ahí está. Muy bonito, Jeremy. Excelente. Very good, mi pequeñito. Excelente. A ver, mi pequeñita Alice. Mi no su tareita. A ver, tu tareita. Ahí está. Muy bien, Alice. Perfecto. Very good. Muy bien. Muy bien, pequeñita. Excelente. A ver, mi Danai. Mi Danai. Mi Danai. A ver, mi pequeñita Ariadita. Ahí está, Ariadita. Muy bien, Ariadita. Very good. Excelente. Muy bien. A ver, ¿quién más por acá? Mi Sofía Pérez. Mi Sofía. Mi Sofía. Ahí está. Ahora mi Sebastián Quinta. Ah, ¿dónde está mi Sebastián? Ah, ahí está. Muy bien. Su número veintiséis también. Muy bien, pequeñitos. Entonces, a ver, mi Sofía. Mi Valentina Mariscal. A ver, Valentina, tu tareita, muéstrame. Valentina. Muy bien, mis amores. Lo han hecho muy bonito. Excelente. Felicitaciones para todos los pequeñitos. Muy bien, su carita feliz, dice Elmo. Muy bien, pequeñitos. Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase, mis amores. Muy bien. Número veinticinco y veintiséis. No despedimos entonces, decimos así. Muy bien. Bye, bye, mis amores. Bye, bye. No sé. Eso. Un corazón para el Señor. Muy bien. 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 Muy bien.